¡Todo mundo a bailar! Iniciamos esta noche, los carruseles de la Merced ¡Todo mundo a bailar! ¡Ahí! ¡Iniciamos! ¡Vamos a bailar! Ritmo de la huaracha ¡Sí! Llegó el momento de huarachear ¡Todo mundo a bailar! ¡Iniciamos! ¡Vamos a bailar! ¡Reportaje sonidero ya presente! ¡Ahí! ¡Ritmo y sabor, mira! ¡Vamos a bailar! Los carruseles de la Merced ¡Iniciamos esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Ritmo de la huaracha! ¡Ritmo y sabor, mira! ¡Vamos a bailar esta noche súper especial! ¡Ya presente mi carnal Tavo! ¡Organización Crazy Boy! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Mira! ¡Vamos a bailar los sabrosos chamacos! ¡Mira! ¡Y que suenen los tambores! ¡Aquí iniciamos primera participación musical! ¡Vamos a bailar! ¡Yo soy feliz mujeres! ¡Yo soy feliz! ¡Dancito manía! ¡Yo soy feliz mujeres! ¡Yo soy feliz! ¡Porque ya encontré! ¡Vamos a bailar bonito esta noche! ¡Mira! ¡Como dice! ¡No hay caramba pa' los carruseles! ¡Para los carruseles! ¡Vamos a huarachar esta noche! ¡La huaracha de los carruseles ya presente! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Para los carruseles! ¡Ritmo! ¡Para los carruseles negra! ¡Para los carruseles! ¡Como dice! ¡Para los carruseles! ¡Vamos a bailar lo bonito! ¡Mira! ¡Para los carruseles! ¡Ritmo de acorde! ¡Para los carruseles! ¡Para los carruseles! ¡Para los carruseles! ¡Para los carruseles! ¡Iniciamos la hora de las noches! ¡Adictos de la noche ya presente! ¡Niño Santi y Sejorjito! ¡La gente del Exlarca! ¡Niño bonito ya presente! ¡Vamos a bailar! ¡Dale bonito chamaco! ¡Mira! ¡Los carruseles de la Mercedes! ¡Aquí iniciamos! ¡Vamos a bailar! ¡Ritmo y sabor! ¡Jóven ángelo! ¡Esa noche ya presente! ¡Reporreje sonidero! ¡Vamos a bailar lo sabroso esta noche! ¡Mira! ¡Sonido como nuevo ya presente! ¡Chavitas de Tecama! ¡Dale! ¡Iniciamos esa noche! ¡Para los carruseles! 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 Ritmo y sabor Y que llore el acordeo Ahí Vamos a bailarlo Última vuelta, se va la noche Se va la goracha sabrosa, mira Vamos a bailar Gansito manía Hasta ahí nada más, damas y caballeros Claro que sí, esa es una huarachita Directamente desde el callejón de las Flores Para todos ustedes, Fondo Musical